Aquí estamos escurriendo el bidimbi, recuerdan lo que le mostré en días pasados, en el video anterior, donde la empacamos en esta vasija, para luego colarlo, sacarle el agua y utilizar el asiento, que es el agua blanca o la leche que había emanado del maíz. Así se va sacando, miren. Esta agua que se hace con ella? Se bota, ella no tiene más. Ah, listo, vamos a botar esa agua, esta agua ya no tiene sentido. Y solo nos queda esta parte. Con esta vamos a empezar a trabajar. Este es el famoso bidimbi. Aquí le van a echar un poco de agua. Hagámoslo todo. Hagámoslo todo. Yo me como un buen plato. ¿Es como una cola? Sí. Aquí lo van a colar. Recuerdan que, anteriormente se había colado, se lo había sacado del zunchi. El aprecho. Y aquí se va a volver a colar, miren esto. Aquí se cuelan. Y se va a hacer en esa ollita, donde se está colando. Y aquí se va a hacer en esa ollita, donde se está colando. Vamos a volver a la unión, ¿eh? Una cucharadita sería para no volverlo a cándice. No se va a hacer un poquito de agua. No se puede perder. 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 ¿De esa ollita llena? Muy bien. Lo hemos terminado de colar. y ahora vamos a ponerlo, como vamos a hacer, que vamos a hacer, la mosa canela, la neumoscada, la mosa canela, bueno aquí vamos a echarle la, que le estamos echando mami, la neumoscada, y aquí Alba Lucía, nos va a ayudar con la canela, y Nene, el otro compañero, que está aquí con nosotros, nos va a ayudar con el limoncillo, también le vamos a echar limoncillo, al Bidin Bidin, bueno aquí ya está listo, ahora que sigue, bueno lo vamos a montar al fogón, no se le ha echado leche, nada de eso, y parecía que tuviera leche, miren este color, miren esto, este es el famoso Bidin Bidin, bueno ahora vamos a ponerlo al fogón, y nada más que en fogón de leña, así que no se pierdan, la continuidad del video, no, no cae, no cae, no cae, no cae, nada, bueno aquí lo estamos revolviendo, muy bien esto, esto no lleva sal, hay que ponerle un poquito de sal, bueno hay que ponerle un poquito de sal, dice mi mamá, que es la que sabe preparar todos estos platos, por eso estamos aprovechando esta oportunidad, para traerles cosas nuevas y productos que se pueden elaborar muy fáciles en la casa sólo es contar con el maíz y ya nutricional ojalá los productos no tengan químico pues acá donde estamos los productos son fuera de químico y eso lo hace ser más original o más importante miren esto cómo va quedando mira silva cuando vas a hacer tú una cantidad de esta mira aquí le van a poner un poco de sal vamos a ver quién es la primera persona que me deja un comentario que lo haya hecho y si lo hacen por favor me invitan a sus casas a disfrutar a degustarlos con ustedes viví el vídeo bueno listo en un momentico se cuajó y ya está más cuajado vea y ya le vamos a echar panela cuando le vamos a echar un poquito pues que yo no es que se tiene la panela se le echó un poco más de agua bueno ya está cuajando miren esto ahora se va a poner un poquitico amadillita por la panela que le he hecho mirad un colorcito por aquí bien bonito se le va a echar también un poco de azúcar miren esto ah bueno azúcar solo azúcar o solo panela o con ambas cosas como tú lo quieras hacer pues a mí me gustaría le he hecho un poco de panela para bajar un poco el azúcar y la verdad lo que tenemos es panela y azúcar prueba en pequeña cantidad entonces pues no podemos echarle todo del mismo porque más adelante vamos a preparar otras cosas entonces nos da falta bueno listo amiguitos mira nos tocó cambiar la olla porque la verdad estaba muy pequeña y pusimos una olla un poco más grande sin embargo miren cómo va esto vamos a mezclar por acá mes 7 miren esta cola así como tal mira esto es así así es el B&B y ya es como una colada como una colada cualquiera pero se hace de maíz y se le llama B&B el tiempo son 4 días de de añejo que se deja ahí reposar por un periodo de 4 días tú le puedes echar lo que tú quieras si quieres le echa langostinos también langosta échale ya lo que se te dé la gana pero échale algo eso fue todo por hoy ya aquí ya vamos a servir y pues ya quedó listo aquí solo falta servir mira eso así quedó el B&B yo me voy a comer este poquitico que está aquí así que los invito a que se suscriban al canal activen la campanita y dale se me ha decidido like no olviden visitar no olviden estarnos visitando constantemente para que vean los próximos videos que vamos a subir mira como está Lian subilo subilo para que Lian mire Lian quieres Lian esperate que ya te van a dar hombre subilo subilo desde abajo nene no puede yo acaso nene ay señor bendito ay no te veas la pereza ay papá te duele yo te voy nada más te subo ¿qué no? entonces Lian ¿qué tal? ¿cómo se ve? ¿quieres o no quieres? uuuh rico mira ah listo así queda este es el B&B así que gracias por ver nuestro video y hasta un próximo video